Música Espejo Público quería denunciar cómo Benidorm se convierte cada verano en un punto de desenfreno para los turistas que acuden a la ciudad levantina para beber en exceso y desfasar. Para ello, la periodista Noor Ben-Jesef acudía una noche a una de las zonas más transitadas, pero lo que encontró resultaba dantesco. Turistas ebrios le ofrecían dinero por un beso, la tocaban e incluso hasta se masturbaban delante de ella. No tienes que tocar, decía la reportera, en inglés y en español. Da mucha vergüenza que una mujer pasee por ahí y le pase eso. Estábamos trabajando y ellos eran conscientes, dentro de sus niveles de borrachera, de lo que estaban haciendo, relataba la periodista desde el plató. Además, admitía que la idea era mostrar el ambiente festivo y cómo la mujer era utilizada como reclamo para los turistas, y que no se imaginaba sufrir tales agresiones, que según su testimonio procedía de turistas británicos. La cámara del reportaje sufrió también una agresión, pero en este caso física. A él le tiraban latas, le empujaban, insultaban, pero yo al ser mujer las faltas de respeto eran de carácter sexual, denunció Noor Ben-Jesef. Gracias por ver el video.